de este inmueble que es además un restaurante también. Bueno, pues lamentar lo que es una tragedia para la familia. Estamos intentando ayudarles en todo lo que sea posible. Primero la seguridad y luego, desde luego, el realojo de la familia en lo que ya estamos trabajando. Y luego la parte de seguridad está en manos del 112 y de las personas que tienen la responsabilidad de evaluar los problemas del inmueble y la seguridad de las personas que están adoptando las medidas oportunas. Y simplemente pues empezar a solidar con la familia y ayudarlos en todo lo que sea posible y esté en nuestras manos. Entonces Alejandro, que estáis trabajando ya para que, bueno, para que no nos queden de estar, ¿no? Ellos normalmente se quedaron en un hotel. Ya estamos hablando con los servicios sociales ya desde ayer para que se busquen la solución de alogamiento temporal a la familia, que es lo que van a necesitar de forma inmediata y luego pues veremos todo lo que es necesario hacer para ayudarles. Y también pendiente es eso, de cuándo se puede hacer el desalojo completo de la... Eso pendiente totalmente de lo que digan los técnicos y los responsables de la seguridad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandro.